Sí, la verdad que nosotros también hemos quedado un poco sorprendidos, sobre todo por el posicionamiento de la institución. Había cuenta que, aduciendo que no respondía al paradigma que ellos vienen, digamos, trabajando en el Instituto Agro-Técnico, no permitían un posicionamiento diferente. De esto, primero, me sorprende, y seguramente, la dirección de enseñanza privada de quienes dependen, ¿no es cierto? El Instituto Agro-Técnico tomará la intervención porque no es la línea pedagógica, no responde a la política educativa del Consejo General de Educación, que justamente viene trabajando sobre el pensamiento agroecológico con las distintas instituciones, los institutos agrotécnicos de la provincia, por un lado. Pero por otro lado, no es democrático no permitir justamente una postura diferente, en todo caso, si lo hubiera, es decir, que esto nosotros, la verdad que nos ha sorprendido y bueno, consideramos que debe realizarse, además de retractarse por esta actitud, de las autoridades de allí, que es la cooperativa del Instituto Agro-Técnico, habría que justamente revisar el trabajo pedagógico que se realiza en la institución. Yo soy un ex alumno del agrotécnico y en mi época siempre nos aclararon la rotación de los cultivos, la agricultura que es amigable con el ambiente, digamos, ¿tanto ha cambiado? Sí, yo creería que por lo menos no debería, pero fundamentalmente acá estamos ante una situación problemática porque, por esto que digo, primero, porque se deben ver distintos paradigmas cuando uno trabaja el conocimiento. Los alumnos, justamente por eso nosotros hablamos del pensamiento crítico, el pensamiento crítico tiene que ver con esto, con ver diferentes posturas, que tienen que ver con diferentes modelos, en todo caso, de agricultura en la provincia y vuelvo a repetir, fundamentalmente porque la política educativa viene realizando un trabajo en cuanto a profundizar el conocimiento de la ecoagricultura porque las situaciones que viven diferentes pobladores de las zonas rurales con el tema, justamente, de la fumigación en una situación sumamente compleja y ya está demostrado todo el daño que viene produciendo en el ambiente un sistema productivo como el de siembra directa. Así que yo creo que, por otro lado, debo decir, se realizan jornadas justamente ambientales para alumnos de escuelas agrotécnicas y escuelas rurales que tienen que ver con esta temática. Ahora hay una en septiembre que se realiza en Paraná y esto hace tres años en esta línea viene trabajando, es profundizando sobre todo el Consejo General de Educación. Por eso me ha llamado mucho la atención. De todas maneras, nosotros debimos tomar una decisión, sobre todo porque allí se iba a hacer, allí la Feria de Ciencia que venían de toda la provincia, la Provincial de Ciencia, los días 3, 4 y 5 de octubre. Y bueno, esto ahora se va a hacer en las escuelas 8 María América Barbosa y 68 Frayma Merto Esquiú. O sea que cambiamos justamente el lugar de convocatoria y tiene por qué como señal en desacuerdo, porque justamente además en Feria de Ciencia lo que se incentiva fundamentalmente es trabajo que tenga que ver con los temas ambientales, que son una problemática mundial que todos conocemos.